Bueno, creo que Esper, como un claro representante de la derecha argentina, de la derecha más reaccionaria, está en una competencia con otros personajes también de ese espacio por ver quién dice la barbaridad más grande contra los de abajo. Ellos siempre son muy valientes contra los trabajadores, trabajadoras, contra los estudiantes, nunca con los poderosos. Y en un conflicto donde se ven tan contrapuestos los intereses de la parte patronal con los legítimos intereses de los trabajadores, bueno, Esper es uno de los tantos que toma partida rápidamente a favor de los grandes empresarios. Otro de los puntos dijo, habría que retirarles la personería jurídica. Bueno, eso es totalmente ilegítimo, es inconstitucional, los trabajadores están ejerciendo legalmente sus derechos, han cumplido absolutamente con todas las negociaciones a las que se los citaron. El problema es que no tienen una respuesta patronal, que la que está absolutamente intransigente, que no quiere cumplir algo tan mínimo como es justificar los salarios con la inflación. Estamos discutiendo cosas elementales, legítimos derechos de los trabajadores, pero que las empresas están muy duras porque creo que también saben que se ha convertido en un caso testigo para todos los trabajadores y trabajadoras de la Argentina, en un país donde la dirigencia sindical de la CGT está completamente ausente. Entonces, estos sindicatos y la organización de base cumplen el rol de reflejar lo que necesita y lo que demanda toda la clase trabajadora. Ahora, estas declaraciones de expert, por momentos, recuerdan décadas pasadas nefastas como la del 70. Son declaraciones absolutamente repudiables. Nosotros con mis compañeros del Frente de Izquierda Unidad hemos presentado un proyecto en este Congreso Nacional para que se repudien esas declaraciones porque creemos que verdaderamente lo que buscan es la criminalización de la protesta, endurecer la reacción frente a la protesta social y a los reclamos de los trabajadores y trabajadoras.